La Secretaría de Educación con base en lo ordenado por el Ministerio del Ramo ha dado inicio a la entrega del PAE, Programa de Alimentación Escolar, a la población que asiste de forma presencial a sus salas de clase en colegios oficiales del distrito. Teniendo en cuenta que estamos retornando a la presencialidad, nos encontramos confirmando el cambio del complemento alimentario. Recordemos que antes estaba la reacción para preparar en casa, hoy tenemos la reacción industrializada. Recordemos también que el PAE es una estrategia de permanencia para aquellos estudiantes que están asistiendo de manera presencial a las aulas de clase. Una de las primeras instituciones educativas que ha cumplido los requisitos del Ministerio de Educación es el Instituto Técnico de Comercio, donde se han cumplido las primeras entregas del PAE industrializado, es decir, hecho en los espacios del plantel habilitados para tal fin. Esto debe ser un estímulo para aquellos estudiantes que todavía no han decidido regresar a la presencialidad. Y obviamente pues este complemento nutritivo va a tener una incidencia en el desarrollo académico que puedan presentar nuestros estudiantes en el aula de clase. A los padres de familia en nuestra comunidad educativa, al técnico de comercio, pues respetándoles obviamente el principio de autonomía. Invitarlos para que firmen el consentimiento informado y obviamente pues envíen a sus estudiantes a la clase, a la presencialidad. Los alumnos abordados para conocer su opinión sobre este proceder han manifestado su complacencia. Me parece buena idea porque a veces a nosotros como que no tenemos receso, entonces nos da hambre y eso. Entonces como en los tiempos que nos dan descanso para estirarnos y eso podemos como tomar una merienda y es mejor para todos. En las demás instituciones educativas de carácter oficial se procederá de idéntica forma, han dicho voceros de la Secretaría de Educación.